Productos de la era del hielo del empleo, gran señor demonio de la compañía negra, las empresas de agujeros negros son ahora nacido en la desesperación, muros de generaciones aisladas arrastrarse desde el otro lado, la mente y el cuerpo de un guerrero en busca de trabajo, el capitalismo se hunde en la oscuridad, sutilezas del jefe señor, no caen acoso de poder radical, de altos subordinados no pueden hacer acoso sexual, la cabeza derecha calva no soporto, así jara dormiremos en un día, así dejar la empresa sin permiso, el estrés me vuelve insensible, bola de chorros en el culo culo culo, masturbación anal esta noche también es un escape, lucha contra la edad de hielo del empleo, al guerrero de la generación sata que para las empresas de agujeros negros son ahora estabas teñido del color de, la desesperación, muros de generaciones aisladas arrastrarse desde el otro lado, el espíritu de un buscador de empleo capitalismo que lo invita a la base horas extras o y vómitos de sangre en el inodoro, estoy acostumbrado a mi jefe hoy yo también, vomite en el baño toda la cabeza estaba calva, cocina alta en el baño vamos a la prostituta en un día, así dejar la empresa sin permiso, el estrés causa disfunción eréctil, fimosis mientras bebe orina, fimosis, fimosis, masturbación esta noche también es un escape nacido en la era del hielo del empleo, come el sueño de una generación cómoda, las empresas de agujeros negros son ahora haza una voz de desesperación, muros de generaciones aisladas arrastrarse desde el otro lado, nuevo guerrero graduado mental capitalismo que lo invita a los muertos, ausencia de ausencia sin previo aviso, detén el teléfono móvil ausente, ausente esta semana tira la placa de la casa, ausentismo ausente, mordiendo la espinilla de los padres, compremos una esposa en un día, así pedir dinero prestado a Toich y el estrés causa insomnio, silicona, sosteniendo una esposa, frotar, 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 tetas, masturbación esta noche también es un escape, productos de la era del hielo del empleo o un producto especial que es demasiado negro, las empresas de agujeros negros son ahora oscuro en la desesperación, muros de generaciones aisladas arrastrarse desde el otro lado, el último puta lo de la humanidad, principio del dinero para hundirlo, en el mar presenté mi renuncia, no puedo dejar mi trabajo, probé mi pene en el trabajo sin reestructuración, cago en el escritorio de mi oficina, ni siquiera puedo conseguir unas vacaciones, cobrador de deudas en un día, así mira y saca el cuchillo, quedé inconsciente por miedo, estoy en un tambor y namuami dagutsu, en el mar en algas esta noche también es un escape. ¡Gracias!